En la Secretaría Distrital de Gobierno cabemos todos. Aquí soy feliz porque puedo ser quien soy y aportar a la ciudad desde mis conocimientos. Podemos respetar la diversidad desde el amor. ¿Por qué a tres personas les tendría que importar mis gustos o preferencias si eso solamente recae sobre mi vida? Tu vida es tu decisión. Sé quién eres.